¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y mi corazón será la casita del Señor ¡Oh, oh, oh! Y mi corazón será la casita del Señor Yo también quiero ser un santuario del Señor Que pueda habitar en mi corazón Mi ejemplo yo seré pues aventurero soy Mi corazón será la casita del Señor Mi corazón será la casita del Señor Mi corazón será la casita del Señor Mi corazón será la casita del Señor